Saludos, don Javier, desde México, un gusto. Encantado de tenerle con nosotros, don Ignacio. Vamos a ver, en esta situación de crisis parecería razonable un gobierno de concentración, de salvación nacional entre todas las fuerzas políticas, pero mucho me temo que usted desde México lo ve tan claro como nosotros desde aquí, desde España. En nuestro país parece difícil con el grado de tensión que hay entre las formaciones, ¿no? Parece muy difícil, pero parece muy difícil por diferentes motivos. En comunicación política o la política en general se puede hacer desde dos perspectivas de comunicación. Una desde el protagonismo, basada en la notoriedad y que se lleva a cabo principalmente cuando no hay un proyecto político, simplemente un interés más personal que colectivo. Y otra forma de hacer comunicación política más basada en la trascendencia, más basada en el conocimiento. En este sentido, al Partido Socialista no le interesa abrirse a otras opciones de gobierno porque se encuentra muy cómodo del lado de Podemos o teniendo al lado a Podemos para poder sacar adelante sus intereses. ¿De qué manera? Pues precisamente teniendo más notoriedad que conocimiento sobre cómo afrontar los problemas de España, haciendo más comunicación de políticos, haciendo más charlatanería que comunicación política, que es aquella que va encaminada al beneficio social. ¿Y cómo hace esto? Lo hace estableciendo un marco cognitivo que es fundamental para poder llevar a cabo cualquier tipo de cambio social, basado en el enojo que por todo el mundo de la comunicación es sabido que es la emoción que más puede llevar al cambio en una determinada manera de hacer política. ¿Cómo lo lleva a cabo? Pues estableciendo un storytelling basado en un discurso de dicotomía de amigos o enemigos, estableciendo una serie de palabras o una serie de conceptos que hacen que se establezcan dentro de la sociedad y que sean muy difíciles rebatir, como puede ser la palabra franquismo, que vemos que está continuamente dentro del discurso de izquierdas, pero no está dentro del discurso de centro-derecha o la derecha, como la palabra ingreso mínimo vital, en lugar de llamarle cartilla de racionamiento, y que la derecha, el centro-derecha y la derecha en general o toda la oposición no es capaz de enfrentarse a ella o no es capaz de posicionar sus mensajes respecto a ella. ¿Y cómo es posible, don Ignacio, que esta mala gestión que es evidente ha tenido nuestro gobierno ante esta crisis no le esté pasando factura? Mire, hoy mismo hemos conocido el nuevo barómetro del CIS que lleva expectativas electorales y resulta que está dando al Partido Socialista un 31,2% de la intención de voto frente a un 20% del PP, 12,5 para Vox, 11,4 para Podemos y 9,4 para Ciudadanos. Es decir, dice el barómetro del señor Tezanos en el CIS que de celebrarse hoy elecciones el Partido Socialista ganaría claramente 11 puntos por encima del Partido Popular. Esto parece poco creíble, pero de todos modos todas las encuestas parece que dan poco de deterioro al Partido Socialista. ¿No es curioso? Casi siempre las crisis suelen dejar fortalecidas o suelen salir fortalecidos los gobiernos que están en turno, pero hasta este grado yo creo que el CIS en este momento y desde el punto de vista de la comunicación no es una institución muy fiable precisamente por quien la dirige, por cuál es el origen de quien lo dirige. Lo que trata de hacer el CIS es dar un mensaje, pues obviamente favorecedor a la actuación del gobierno y de estabilidad al gobierno. Pero no olvidemos que el CIS es una institución que ahora mismo en este momento trabaja para el gobierno. Otras encuestas, pues obviamente no dan tan perjudicados al Partido Socialista, entre otras cosas por lo que te acabo de comentar. El marco cognitivo, es decir, el marco de conocimiento que tú haces o que tú generas dentro de la sociedad y sobre el que fluctúa tu manera de decidir en política, que ojo, no se decide por intereses, la mayoría de la gente vota por valores, que hay veces que coinciden con los intereses políticos, está muy bien establecido y está muy bien marcado por el discurso belicista de Podemos, por el discurso separatista de los partidos afines al gobierno, tanto de Cataluña como del País Vasco, que van introduciendo ese sentimiento o van haciendo otra vez a florecer ese sentimiento de enojo respecto a lo que la derecha supuestamente y según ellos representa como hijos del franquismo. Por eso no se tumba tanto la gestión del Partido Socialista, porque está más basada en la charlatanería o en los mensajes vacíos que realmente en la comunicación política real y de beneficio social. ¿Cómo es posible que en España podamos tener un gobierno socialcomunista de los socialistas gobernando con los radicales de Podemos y soportado por bildutarras, separatistas y radicales? ¿Qué pasa? ¿No hemos aprendido nada de la elección de Venezuela o no somos conscientes del fracaso del comunismo a nivel mundial? Pues son varios motivos. Desde el punto de vista de la comunicación, uno de ellos es que no somos capaces de introducir dentro de la sociedad normal cuál es la vida real que se lleva a cabo dentro, o la forma de vida real que se lleva dentro de los países comunistas como Venezuela y como Cuba. Yo todavía estoy esperando ver a alguien de Miami que regrese en Balsa a Cuba en vez de siempre ver lo contrario. Eso por un lado, pero por otro hay una cosa que es fundamental. La ley electoral española es una ley que ha favorecido mucho el empoderamiento de partidos regionalistas en un principio y que después se volvieron separatistas y, por supuesto, partidos independentistas que deben ser lo mismo que separatistas. En ese sentido, Partido Socialista y Partido Popular han sido grandes beneficiados de esa ley electoral. Mientras ellos han estado en el poder y han podido conceder determinadas competencias a territorios como el País Vasco y Cataluña principalmente, aunque no los únicos, no les parecía mal esta ley. Ahora que el gobierno de España está rompiendo las instituciones desde dentro, parece que no es una ley que nos favorezca, pero, ojo, esta ley lleva funcionando desde el año 1978 y yo creo que es el principal error, porque no todos los votos valen iguales, porque el gobierno de un país está en manos de apenas 500 o 600.000 votos de catalanes u otros tantos vascos y eso, sin duda, perjudica al beneficio de toda la sociedad. Hasta que esa ley no cambie, nos encontramos con esto. ¿Y qué es lo que ha provocado? Pues ha ido provocando la secesión prácticamente de unos estados que los ha convertido prácticamente en estados federales y, ojo, eso no se puede combatir solo con leyes. Obviamente hay que cambiar la ley electoral, pero desde el momento que un gobierno comienza a hacer ese tipo de competencias, lo que conlleva es que se empieza a generar una identidad. Esta identidad se lleva generando 40 años. O sea, esta identidad de que muchos catalanes no se consideran españoles o que muchos vascos no se consideran vascos, se lleva gestando 40 años. Y eso, con una ley, simplemente no se va a cambiar. Habrá que recuperar otra vez competencias y habrá que esperar otra vez bastantes años hasta poder conseguir volver a tener esa identidad española, de la que todos somos hijos y de la que todos nos deberíamos sentir orgullosos. Un último detalle, don Ignacio. Hace solo unos días usted mismo recordaba en Twitter una frase que decía la pobreza de los pueblos comunistas es directamente proporcional a la riqueza de sus gobernantes. La verdad es que aquí la imagen de la mansión de Pablo Iglesias, el que decía que nunca dejaría su piso de Vallecas y que acusaba a todos los ricos de ser unos delincuentes, no parece haberle pasado factura, ya que él nos sigue hablando dándonos elecciones de moralidad. ¿Qué le parece? Pues me parece que es, obviamente, y desde el punto de vista igualmente comunicativo, el mensaje que lanza el comunismo es un mensaje incongruente totalmente, y no lo digo yo, lo dicen determinadas instituciones internacionales que sitúan, por ejemplo, situaban al fallecido Hugo Chávez, pero sitúan a su familia, igual que a la familia de Fidel Castro, como una de las familias más ricas de América Latina, como vemos en el caso español con Pablo Iglesias, las condiciones en las que vive, los salarios que tienen, el discurso que predica, pero que luego no se hila o no se engrana con la realidad que realmente viven. Don Ignacio de Moya, politólogo y analista, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México aquí en Los Intocables. Muchísimas gracias, don Javier. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.